Música Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de CNC, el enlace de las noticias. A continuación, nuestros titulares. Música Música Llegó a Palmira más pie de fuerza para combatir la inseguridad en el municipio y lograr que los casos de homicidios se reduzcan cada vez más. Más de 50 policías llegan a Palmira para combatir la inseguridad que por momentos se presenta en la ciudad. Hoy Palmira nuevamente es epicentro de la presentación de nuevos agentes de policía para el Valle del Cauca. Pero lo más importante es que hay un grupo muy importante para Palmira. Llegan 40 mañana, pero en el transcurso de este mes ya nos han llegado cerca de 50. En policías de tránsito, en policía Unipol y en especializados y en encarques de carabineros que están en el sector rural. Esto es gracias a un apoyo que hace el coronel Zapata, que es el secretario de Seguridad, unido con el coronel García, donde le estamos demostrando a los altos mandos de la policía que Palmira está colocando un grano de arena en la reducción de los índices de criminalidad y que la comunidad ya cree en la policía. Ya hay una mejor percepción de seguridad. El coronel Álvaro Cardoso expresó que estos patrulleros serán capacitados para saber a qué se están enfrentando. De esta manera fortalecerán los cuadrantes. Aquí lo primero es fortalecer los cuadrantes, como decía ahorita en mi discurso, el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrante, fortalecer la calle. Lo que nosotros no somos alcaldes, nosotros que no más no quisiéramos un policía en cada esquina, pero sí vamos a desplegar la eficiencia de que el policía que se encuentre en determinado sitio sea lo rápidamente oportuno y la prontitud de atención a los casos. Porque es la queda que estamos recibiendo, que el policía no llegue a tiempo, la mala atención. Primero sí, respeto por la dignidad humana, los derechos humanos, la atención al ciudadano. El alcalde, Ángel Ortega Zamboni, expresó que con este pie de fuerza se minimizarán los homicidios. No saben la tranquilidad que hay que no aparezca en los medios de comunicación un muerto. Un homicidio, un homicidio. Eso es tranquilizante y por eso estamos haciendo todos los esfuerzos. La inteligencia sabe, tiene neutralizado a los delincuentes, el delincuente sabe que lo están persiguiendo y que lo mejor es hacer el bien. De otra parte, el servicio de agua potable en el municipio se restableció lentamente entre el martes y ayer. La alcaldía y la empresa Acuaccidente indicaron que la situación generada por la empalizada del río Nima que obligó a la suspensión del servicio, debido al taponamiento que ocasionó en la mocatoma, fue una situación coyuntural ya superada. La gerente de Aguas de Palmira, Daisy Hill, manifestó que con los ingenieros se ha realizado el proceso técnico de retirar con maquinaria pesada la arena y el balastro que taponaban el vertimiento. La funcionaria indicó que los trabajos técnicos para mejorar el servicio continuará en la zona afectada por la avalancha. Por otra parte, la alcaldía de Palmira, J. Ortega Zamboní, y el director de gestión de riesgo, Guillermo Adolfo Arango, convocaron para el 27 de marzo el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo con el fin de evaluar los daños y definir las acciones a desarrollar en la zona afectada por la avalancha. Arango indicó que la alcaldía apoyará a las familias que perdieron sus unidades productivas y trabajará en la recuperación de la vía y varios puentes colgantes, como consecuencia del represamiento de la quebrada La María Coeducto. Los organismos de socorro mantienen vigilancia a las cuencas de los ríos ante la continuidad de las lluvias y la alerta roja decretada por el IDEAN. Más de 200 madres comunitarias se tomaron algunas calles de Palmira para protestar por una pensión digna y un contrato que sea directamente a través del bienestar familiar. Las madres comunitarias están protestando por el derecho a una pensión digna. El presidente Santos aún no ha querido dar la firma para que las madres comunitarias adultas mayores sean pensionadas y para pagar los 30 años laborales que nunca fue solucionado y nunca tuvieron un sueldo digno de su trabajo. Son más de 200 madres comunitarias en Palmira. Una de las líderes expresa que otras madres no salen a protestar por temor a represalias. Aunque hay operadores que se oponen y no quieren y las amenazan que si salen las echan, no sabiendo que el Sindicato Nacional de Madres Comunitarias defiende los derechos de ellas y que es un derecho sindical salir a una marcha, salir a una asamblea, salir a una huelga o a una protesta porque es nuestro derecho laboral. Finalmente, las madres comunitarias exigen que el contrato sea directamente con bienestar familiar. Y Palmira fue escogida como sede del Encuentro de Gestión del Postconflicto por el trabajo que lidera en la región en materia de los acuerdos de paz. Palmira fue escogida como sede del Encuentro de Gestión del Postconflicto de la Zona Sur, donde convergen municipios como Yumbo, Jamundí, Pradera, Candelaria, entre otros. Los delegados de estos entes territoriales participaron del Encuentro de Socialización de un Modelo de Gestión Territorial realizado en el Centro Cultural Guillermo Barna y Materón en coordinación con representantes de las Naciones Unidas, delegaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Gobernación del Valle del Cauca. El modelo consiste en el diseño de una estrategia desde el Valle del Cauca relacionada con la implementación de los acuerdos de paz tendientes al desarrollo rural integral, atención a las víctimas y sustitución de cultivos, explicó José Arbey Alzate, asesor en temas de paz de Palmira. La Villa de las Palmas siempre ha sido líder en este proceso y aliado estratégico para el PNUD, desde la Asesoría de Paz y Oficina de Víctimas, en la propuesta de este modelo y el cual se pone hoy en escena para construir nuevos aportes y retroalimentaciones al mismo. Mucha atención porque hoy inicia la oferta de tecnologías virtuales del SENA que son totalmente gratuitas y virtuales. Cómodamente cualquier persona podrá estudiar desde casa a través de la Internet. Para las personas interesadas simplemente deben conectarse a la siguiente página web senasofiaplus.edu.co La inscripción será del 17 al 26 de marzo y lo único que se necesita es ser bachiller y tener una buena conexión a Internet, no importa del lugar donde se encuentre. Esta es una oportunidad perfecta para mejorar su perfil, calidad de vida y conseguir además un mejor trabajo. Vamos con las cifras económicas del día aquí en CNC, el enlace de las noticias. Hacemos la siguiente pausa para comerciales en CNC, el enlace de las noticias. Regresamos con más información. Casa del Adulto Mayor La Estancia en Palmira. Ofrece sus servicios en vivienda, cuidados, alimentación, pasadía, actividades lúdicas y culturales. Estamos ubicados en la Carrera 31, número 2635, diagonal a la Registraduría Nacional. En la Casa del Adulto Mayor La Estancia. Y usted tranquilo. Hogar de Amor. Espacio Vital Spad, un sitio ideal para relajar, armonizar y embellecer tu cuerpo, mente y espíritu. En Espacio Vital Spad, encuentra terapias faciales y corporales, terapias alternativas. Espacio Vital Rosa Niñas. Espacio Vital Spad para parejas. Espacio Vital Spad, porque tú lo mereces. Es para nosotros un orgullo llevar a su mesa la sazón que nos heredaron nuestros padres en el restaurante Ricuras. Son más de 40 años de tradición, sirviendo los mejores platos colombianos a Palmira, Valle del Cauca y visitantes de todo el país. En el restaurante Ricuras puede disfrutar de toda la culinaria creolla a la carga. Además de nuestro exquisito servicio ejecutivo. Servicio a domicilio a los teléfonos 270-0673 y 272-3272. Calle 30, número 3216, Palmira. Descubre los días especiales en supermercados Cañaveral. Descuentos todos los lunes con la Isla de Remates. Un día con toda la frescura en miércoles de finca. Los productos del campo a un mejor precio. Un día especial es ofrecerte lo que necesitas para un fin de semana con mucha emoción. Viernes de fiesta, todo lo que necesitas para tu celebración. Días especiales supermercados Cañaveral. Tiene todo para su hogar. Cali, Palmira, Buga, Tuluá, Villa Gorgona. Si hay una problemática en su barrio o tiene una denuncia en CNC Noticias, lo escuchamos. CNC, el enlace de las noticias. Restaurante Come Pues. Deliciosos almuerzos ejecutivos todos los días. Ofrecemos el más amplio y variado menú de la gastronomía nacional. Deguste, además de nuestros suculentos desayunos. Ofrecemos nuestro nuevo servicio de 5 de la tarde a 11 de la noche. Lomo de cerdo gratinado a la plancha. Baby beef, churrasco, punta dianca, pechuga y gratinado. Restaurante Come Pues. Estamos ubicados en la carrera 22 con número 3017. Servicio a domicilio al 316-425-2114 o el 315-325-2041, Palmira. Si lo que quieres es ser un profesional, fórmate en una universidad con excelencia académica, calidad humana, con reconocimiento nacional e internacional. Aquí lo puedes lograr. Ven y vive la Universidad Pontificia Bolivariana. Matrículas abiertas. Tienda de blusas Luz Marina Alta Costura. ¿Qué quieres? ¿Vestirte o lucirte? Elige lucirte con las finas blusas en lino, sedas o chifón diseñadas y confeccionadas con finos detalles. Nos especializamos en blusas caladas y bordadas. Luz Marina Alta Costura. Prendas para lucir. Lo mejor de la vida viene del agua. Incluso la vida misma. AcuaOccidente. Una empresa sólida y moderna al servicio de la región. Con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad. Con un equipo humano, para el que usted es lo más importante. Que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. AcuaOccidente. Entregamos lo mejor en cada gota. Continuamos con más información en CNC, el enlace de las noticias. La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CBC, avanza en la realización de capacitaciones y socializaciones a la comunidad. Todo para el manejo del caracol africano, una especie que tiene presencia en más de 35 municipios del departamento. De acuerdo con la Autoridad Ambiental, la mayor población del caracol africano se concentra en Buenaventura por ser un animal invasor y transmisor de graves enfermedades. La CBC ha redoblado esfuerzos para erradicarlo en todos los rincones del valle. A la CBC, por normatividad, le corresponde avanzar por el control de especies invasoras. En este caso, venimos realizando capacitación y fortalecimiento del trabajo con la comunidad para hacer jornadas de recolección de adultos o huevos de este molusco y bajar las poblaciones del mismo. Explicó Ramiro Palma, mesa profesional especializado de la corporación. Uno de los peligros de este molusco es que su guava pueda albergar parásitos que generan complicaciones en el sistema nervioso y daño intestinal en los seres humanos. Por eso, la CBC alerta a la comunidad a la hora de tener contacto con el caracol gigante africano. Una de las recomendaciones que se le está dando a la comunidad es hacer la recolección de manera segura, es decir, con los implementos necesarios como lo son los guantes de látex y tapabocas, así como mantener limpieza en las zonas donde puede reproducirse este molusco. Y es momento de darle un vistazo a todo el mundo con las noticias más importantes a nivel internacional con Antonia Sanclemente. Gracias Oscar, en CNS Noticias le damos la vuelta al mundo en tres escalas. Comenzamos en Chile, país que ordenó detención preventiva para varios militares bolivianos. La Justicia de Chile ordenó este miércoles la prisión preventiva para dos soldados y siete funcionarios aduaneros de nacionalidad boliviana detenidos el domingo en territorio chileno, acusados de robo y contrabando, en un caso que avivó históricas disputas entre ambos países. Los cargos que enfrentan los nueve bolivianos son robo con intimidación y violencia, porte de armas prohibidas y además contrabando de mercancías. Los funcionarios bolivianos detenidos deberán permanecer en una cárcel durante los 120 días que se fijaron para la investigación, medida que el tribunal justificó debido a que los hechos perpetrados fueron considerados bastante violentos. Es momento de trasladarnos hasta Siria, en donde 33 civiles murieron tras bombardeo. El Observatorio Sirio por los Derechos Humanos da cuenta de la muerte de 33 civiles en el bombardeo de un colegio inmueble en el que vivían decenas de familias de desplazados. El ataque lo habrían realizado aviones de la coalición internacional que lidera Estados Unidos, cuyos miembros se reunieron el miércoles en Washington. Para nuestra última escala regresamos a Sudamérica para contarles que en Ecuador ya se dio inicio a la distribución de material electoral para la segunda vuelta de sus elecciones presidenciales. El Consejo Nacional Electoral comenzó ayer la distribución del material con miras a los comicios del próximo 2 de abril, cuando los ecuatorianos escogerán a su nuevo presidente entre el oficialista Lenín Moreno y el opositor Guillermo Lazo. Los paquetes electorales comenzaron a trasladarse desde el Centro de Exposiciones Mitad del Mundo a las bodegas de las delegaciones provinciales electorales. El material electoral custodiado por las Fuerzas Armadas comenzará a ser distribuido en cada recinto electoral para los comicios del 2 de abril, cuando se realizará la segunda vuelta presidencial. Muchas gracias Antonia por su completa información internacional. Es momento de ir a una pausa para comerciar. Pero no se despegue porque al regreso toda la información deportiva con Andrés Toro. Naces, cosas de tu niñez, disfrutas con tu familia. En los momentos difíciles que se presenten en la vida, usted puede contar con nosotros. Funeraria Palomino, Salas de Velación, Pensionas Sobat y Pensionados del Seguro Social, Carrera 28, Número 4038, teléfono 272-8046. Funeraria Palomino, desde 1934 al servicio de los pandiranos. Restaurante Come Pues, deliciosos almuerzos ejecutivos todos los días, ofrecemos el más amplio y variado menú de la gastronomía nacional. Deguste, además de nuestros suculentos desayunos, ofrecemos nuestro nuevo servicio de 5 de la tarde a 11 de la noche. Lomo de cerdo gratinado a la plancha, baby beef, churrasco, punta dianca, pechuga y glatinado. Restaurante Come Pues, estamos ubicados en la Carrera 22 con número 3017, servicio a domicilio al 316-425-2114 o el 315-325-2041, Palmira. En Diesel, captamos los sonidos hechos por algunos aparatos eléctricos y aunque nos resultaron inquietantes, creemos que debemos compartir con ustedes. Gasto innecesario, gasto innecesario. Lo anterior fue grabado de una nevera mal cerrada, un televisor prendido que nadie veía, un cargador que se quedó conectado y algunos bombillos en habitaciones vacías. Dejar la luz prendida también asusta. Desde Diesel, distribuidora y comercializadora de energía eléctrica, te invitamos a ahorrar. Consume solo la energía que necesites y cuida el medio ambiente. Cuando el sentimiento llama, suenan los acordes del dueto señorial, voces y guitarras en vivo. El mejor show con el dueto señorial de Richard y Flavio. Contactos al 315-577-4201, 311-313-5789, 317-818-2647. No olvide, cuando el sentimiento llama, dueto señorial. Llega a Palmira, Academia de DJ Play Music. Let's go. Conviértete en DJ profesional sin importar tu edad. Contamos con todas las herramientas necesarias para que seas un DJ experto. Mezclas en vinilo, en CDs y controladores MIDI. Manejo de software, tractor y virtual DJ. Academia de DJ Play Music. Info 317-681-5499. Visítanos en la calle 42-2229, frente al colegio Rafa Rivera. Conoce y ama la música. Conviértete en DJ profesional. Academia de DJ Play Music. Te esperamos. El Centro Misionero Betesda Palmira te invita este domingo a sus tres reuniones de bendición. Palabra de Dios, alabanza, oración y ministración en el Espíritu Santo. Ven con toda tu familia. Invitan los pastores Oscar y Diana de Echeverry. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros. En solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Si hay una problemática en su barrio o tiene una denuncia en CNC Noticias, lo escuchamos. CNC, el enlace de las noticias. Si lo que quieres es ser un profesional, fórmate en una universidad con excelencia académica, calidad humana, con reconocimiento nacional e internacional. Aquí lo puedes lograr. Ven y vive la Universidad Pontificia Bolivariana. Matrículas abiertas. Muy buenas noches, bienvenidos a la Información Deportiva. Iniciamos con muy buenas noticias porque la selección colombiana consiguió un valioso triunfo frente al seleccionado de Bolivia en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez por las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018. La ilusión sigue viva tras el encuentro en el Metropolitano de Barranquilla, en donde la selección tricolor logró casi al último minuto poner el marcador a su favor, un gol por cero frente a Bolivia. La jugada que le devolvió la esperanza a Colombia llegó al minuto 83 cuando James Rodríguez, quien instantes antes había desperdiciado la opción de gol en el punto penal tras la falta a Juan Guillermo Cuadrado, concretó el tanto con remate de izquierda desde el centro del área. Con esto, el decimotercer encuentro en Barranquilla le permitió a Colombia materializar su objetivo de seguir ganando posiciones en la tabla, ahora con 22 unidades y en tercer lugar parcial, manteniendo así viva la ilusión de asegurar su cupo para ir al Mundial de Rusia el en año entrante. Continuando con más deportes, esta semana se dio a conocer los equipos clasificados a las semifinales del torneo de fútbol del Salón Mil Ciudades que se disputa en la ciudad de Palmira. En el Coliseo, cubierto Ramón Elías López ubicado en la ciudad de Palmira, se jugaron los partidos correspondientes a los cuartos de final de este certamen regional. Atlético Triunfo del Corregimiento de Maimel logró derrotar a River Plate la 38, con marcador de 1 a 0. Por su parte, Univalle mantuvo el gran nivel, demostrando desde la primera fecha y venció Atlético Caimito 5 goles a 2. Ñupe, en un vibrante palmiro, le ganó 5 a 3 a Liverpool. Y por último, Amigo FC venció 6-4 a Liceo Avancemos. Acto seguido de haber finalizado el último encuentro de los cuartos de final, se dio a conocer cómo se jugarían las semifinales de este torneo. El Niupi recibe al Atlético Triunfo y Univalle se enfrenta a Amigos FC. Este evento deportivo contó con la participación de 18 equipos distribuidos en tres grupos. Por otra parte, el certamen fue promovido por la Alcaldía Municipal, el IMDE Palmira y la Federación Colombiana en esta disciplina. Es hora de hablar de la Copa Águila porque el Deportivo Cali logró un triunfo frente al Atlético Fútbol Club, partido que correspondía a la segunda fecha de la Copa Águila. Ahora hablamos de la América de Cali. De acuerdo con la resolución 009, la Comisión Disciplinaria de la Di Mayor decidió sancionar a los jugadores escarlatas por conducta antideportiva contraoficial, consistente en emplear lenguaje ofensivo y grosero. Angulo, que hizo parte del encuentro, le protestó ardiamente al árbitro Nicolás Gallo por el segundo gol del Deportivo Cali. El central de inmediato le mostró la tarjeta roja. Entre tanto, Vázquez, que estaba de suplente, le hizo un reclamo al árbitro que lo motivó también a su expulsión. Estos jugadores se perderán los próximos tres partidos de la América en la Liga Águila. Los Diablos Rojos no podrán contar con ellos en los enfrentamientos frente a Envigado, el Huila y el Once Caldas. Estamos a pocos días de la inauguración de los Juegos Intercolegiados en Palmira. Estas y otras noticias en Panorama Deportivo. Y con esto finalizamos la información deportiva. Nos vamos a un corte comercial y al regresar, Daniela Sandoval en ClicCNC. Casa del Adulto Mayor La Estancia en Palmira. Ofrece sus servicios en vivienda, cuidados, alimentación, pasadía, actividades lúdicas y culturales. Estamos ubicados en la carrera 31, número 2635, diagonal a la Registraduría Nacional. En la Casa del Adulto Mayor La Estancia. Y usted tranquilo. Hogar de Amor. Espacio Vital Spad, un sitio ideal para relajar, armonizar y embellecer tu cuerpo, mente y espíritu. En Espacio Vital Spad, encuentra terapias faciales y corporales, terapias alternativas. Espacio Vital Rosa Niñas. Espacio Vital Spad para parejas. Espacio Vital Spad, porque tú lo mereces. Es para nosotros un orgullo llevar a su mesa la sazón que nos heredaron nuestros padres en el restaurante Ricuras. Son más de 40 años de tradición, sirviendo los mejores platos colombianos a Palmira, Valle del Cauca y visitantes de todo el país. En el restaurante Ricuras, puede disfrutar de toda la culinaria creolla a la carta, además de nuestro exquisito servicio ejecutivo. Servicio a domicilio a los teléfonos 270-0673 y 272-3272. Calle 30, número 3216, Palmira. Descubre los días especiales en supermercados Cañaveral. Descuentos todos los lunes con la Isla de Remates. Un día con toda la frescura en miércoles de finca. Los productos del campo a un mejor precio. Un día especial es ofrecerte lo que necesitas para un fin de semana con mucha emoción. Viernes de fiesta. Todo lo que necesitas para tu celebración. Días especiales supermercados Cañaveral. Tiene todo para su hogar. Cali, Palmira, Buga, Tuluá, Villa Gorgona. En diesel, captamos los sonidos hechos por algunos aparatos eléctricos. Y aunque nos resultaron inquietantes, creemos que debemos compartir con ustedes. Gasto innecesario. Gasto innecesario. Lo anterior fue grabado de una nevera mal cerrada. Un televisor prendido que nadie veía. Un cargador que se quedó conectado y algunos bombillos en habitaciones vacías. Dejar la luz prendida también asusta. Desde Diesel, distribuidora y comercializadora de energía eléctrica, te invitamos a ahorrar. Consume solo la energía que necesites y cuida el medio ambiente. Si hay una problemática en su barrio o tiene una denuncia en CNC Noticias, lo escuchamos. CNC, el enlace de las noticias. Tienda de blusas Luz Marina Alta Costura. ¿Qué quieres, que quieres, vestirte o lucirte? Elige lucirte con las finas blusas en lino, sedas o chifón diseñadas y confeccionadas con finos detalles. Nos especializamos en blusas caladas y bordadas. Luz Marina Alta Costura. Prendas para lucir. www.luzmarinaaltacostura.com Lo mejor de la vida viene del agua. Incluso la vida misma. AcuaOccidente, una empresa sólida y moderna al servicio de la región. Con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad. Con un equipo humano, para el que usted es lo más importante. Que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. AcuaOccidente. Entregamos lo mejor en cada gota. 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 Gracias. 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 Gracias.